El día de mañana invitamos a toda la población guaralina y en especial a nuestros socios al mega sorteo, el evento que se va a realizar a partir de las 5 de la tarde estará abierto a las puertas para que puedan presenciar este evento que ya desde el año pasado venimos con grandes premios ¿En qué va a consistir básicamente los premios específicamente que se van a hacer en esta oportunidad? Sí, en este sorteo que es el día de mañana tenemos 14 premios que son, bueno, entre los que destacan son un viaje a Arequipa, un tour doble el cual incluye la visita al Cañón del Colca y también los pasajes aéreos también hay las bateas que siempre se regalan, los artefactos eléctricos y hay un juego de comedor también, más sencillas y el otro evento, bueno, quiero recalcar que si en este evento no tiene suerte algunas personas no son afortunados ganando todos sus puntos que hayan obtenido pasan al siguiente tema de sorteo el cual tiene como premio mayor que es el auto 0 kilómetros ¿Cómo puede ser un socio para poder ser partícipe de este sorteo que se realiza? Claro, los socios para poder participar de esta promoción lo único que tienen que hacer es incrementar su cuenta de aportaciones por cada 30 soles que hagan van a obtener un punto un punto es una opción de juego, el cual van a una base de datos que nosotros tenemos y los puntos son electrónicos a través de un software, vamos en una pantalla proyectándose en el día del evento van a ver como el mecanismo y la computadora elige aleatoriamente a un ganador el cual también lo pueden hacer a través de plazos fijos desde 500 soles o 500 dólares por cada 100 soles que pongan, digamos, en su plazo fijo es un punto, una opción y también pagándole puntual la cuota de su préstamo si pagas puntual dentro de la fecha o antes te va a bonificar con 10 puntos más ¿Yo no soy socio que quiera participar? Bueno, los que no son socios y quieran ingresar a la cooperativa no solo para participar del sorteo sino tener los ahorros y todos los servicios que ofrece la cooperativa tienen que asociarse trayendo la copia de su DNI más un recibo de agua o luz y con 30 soles se asocia una vez asociado puede abrir las cuentas de ahorros que desee ya sean soles o dólares, puede ser ahorro libre o plazo fijo también, de repente, quiere acceder a un crédito también lo puede hacer obviamente, la previa calificación previa, ¿no? ¿cómo le llaman? ¿cómo le llaman esto? me he olvidado cuando haces la previa evaluación previa evaluación obviamente, ¿no? la previa evaluación simplemente se asocia y ya puede acceder a todos los servicios y obviamente, si quiere participar tiene que, como le digo incrementar sus aportes o abrir plazos fijos o pagar puntual la cuota de su presta esas son las opciones, nada más así es, nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook y youtube bueno, en facebook publicamos lo más rápido posible siempre, ¿no? fotos del evento los ganadores la lista de ganadores y también en youtube pueden ver el video posteriormente de lo que se ha venido haciendo hay videoclips institucionales no solamente del evento sino también de nuestros productos pueden descargarlos si desean pueden verlos nada más pero ahí en las redes sociales también hay material como para informarse ¿solo ven el tema de mega sorteo? ¿sorteados nada más? ¿o van a participar algo? no, y tenemos aparte del sorteo tenemos un show artístico previo que para la gente que llegue temprano obviamente también hay premios sorpresas para la gente que también llegue temprano y de fondo tenemos al imitador Julio Cornejo que es el imitador como digo de Juan Luis Guerra ¿no? que desde la última temporada de Yo Soy el cual va a hacer el show artístico digamos para la gente que nos venga a acompañar en este sorteo ¿no? desde las 5 de la tarde está abiertas las puertas para el día de mañana la gente que quiera asistir al mega sorteo ¿no? MU Feyeno ¿no? ¡Gracias!